Un sajiro, bandido. Solo quiero decir una pequeña cosa, hermano. Mira, habla de una vida callejera Diciendo que representan rap sobre las aceras Fallan, Babilón, no queremos más balaceras Yo no quiero más balaceras, hermano Apaga la televisión y enciende tu vida Cambia la visión, tomó la iniciativa Harto de lo mismo, de las raras manías De los ladrones y policías Y policía ladrones que te dan la mano con hipocresía Aquellos que dicen mentiras Que me dicen ocho minutos y otro medio Ahora en tarima se tiran Donde esté el respeto, primero lo primero Un respeto sincero haciendo música, mi compañero ¿Y qué quería? Que me olvide del mensaje Que al salir de la calle nos atrapa el pandillaje O que me peguen siempre haciendo que el huevón Ser el reflejo de otro de la televisión Y en la calle, bocaje no se encierra Otros atrapados por combate Y esto es guerra con broche de oro Yo cerraré la serie, la vida es muy corta Para que te atrape una miniserie No seas el cordero del cordero del cordero Sé tu hermano, tu propio obrero, el propio tu hijo hermano Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!